Música Música Me acabo cuando lo quiero Corriendo sueños sinceros Música No soy como las abriotas Me mueran de acuerdo al cuerpo Yo sé que la vida es suelta Al fin de la piel la debo Música Quería que yo me muera No voy a llevar de nada No esperé tu salud Música 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 ¿Qué pasó en este mundo? No va a ser de poder lo que da La muestra, voy a llevar Como es un puño de piedra La muestra, voy a llevar